Ok, ellos están listos, nada más que nos digan la señal. Se están preparando con su ballet Fiebre, coreografía, ¿y qué nos van a cantar? Será porque te amo. Ah, qué padre canción. Te amo. Y también van a bailar cumbia tejana con su mamá. Oye, pues qué padre. ¿Estamos listos? ¿Están listos? Que comienza la batalla. Ahora. Fiebre. 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 Mira mi gente como baila, mueve los pies. Mira a mi gente como goza hasta amanecer Mira a mi gente como baila, mueve los pies Mira a mi gente como goza hasta amanecer Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar toda la noche con mi ritmo ¡Impactante! ¡Impactante!